Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En el día de hoy vamos a aprender a hacer la descarga y la interacción con la herramienta Illumine Live, que es una herramienta que vamos a usar para hacer nuestras videoconferencias. Entonces, antes que nada, ustedes deberán haber recibido la invitación para poder ingresar. Ahora, más o menos debe estar así, les da el nombre de la sesión, la hora exacta en la que ustedes deben de estar conectados. Es muy importante que tengan en cuenta y tengan mucho cuidado en la región que se ha programado la hora de la capacitación. Y adicionalmente, van a poder encontrar el link con el cual se van a poder conectar para poder iniciar su videoconferencia. Antes de ello, es muy importante que ustedes descarguen un componente que nos va a ayudar a poder interactuar con el programa. Simplemente lo que ustedes deben de hacer es digitar en la barra de direcciones www.java.com slash en down slash. Digitan esto y deben entrar a esta página. Entonces, aquí le van a dar para descargar Java. Ahí nos está descargando. Lo que nos hace es reconocernos de acuerdo a las características de nuestro equipo, cuál es la mejor opción que ellos pueden darnos. Y acá le damos descargar. Esperamos un momento. Entonces, ya en un momento va a iniciar la instalación. Bien, acá le damos instalar. Bien, entonces aquí ya está terminando la descarga. Ahora lo está instalando. Bien, entonces aquí ya nos sale que la activación ha sido correcta. Le vamos a dar cerrar. Y ahora que ya tenemos instalado el componente, sí podemos ir al correo electrónico que nos han enviado de la escuela virtual y damos clic en el link. De esta manera ya vamos a poder proceder a ingresar a nuestra sesión. Entonces, aquí es importante que ustedes escriban su nombre. Para efectos de este video tutorial, vamos a poner el nombre de usuario 1. Como está aquí. Y le doy login. Bien, siempre que vayamos a ingresar a una sesión, nos va a pedir descargar este archivo. Simplemente le damos acepta. Nos va a descargar este archivo. Nos va a configurarlo con Java, que ya lo tenemos instalado. Bien, entonces aquí ya nos está abriendo la herramienta Illuminate. Vamos a esperar que termine de cargar. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta estas configuraciones de conexión. Bien, entonces ya estamos dentro de nuestra sesión para la videoconferencia. Entonces, ya en un momento les voy a explicar cómo es la interacción con cada una de las herramientas. Bien, entonces en este momento vamos a continuar con el tutorial para que ustedes puedan aprender a manejar la herramienta en la cual podrán hacer videoconferencias. Lo primero que deben hacer tan pronto ingresan a la herramienta es ir acá, herramientas, audio y configuración del audio. Esto es muy importante, ya que de esta manera ustedes van a poder tener un óptimo desarrollo durante la videoconferencia, tanto para escuchar como para poder hacer sus intervenciones. Entonces, aquí es muy importante, aquí nos reconoce los dispositivos que tenemos para el audio. Entonces, pueden ser auriculares o altavozos. Entonces, ustedes seleccionan cuál es el que les favorece más. En mi caso le voy a dar auriculares. Le doy a acepta. Acá ahí, para hacer una pequeña prueba de que sí está funcionando, le doy a reproducir. Si ustedes escuchan de forma óptima, entonces simplemente le dan detener. Y acá les pregunta, ¿puedo regular el volumen de sus parlantes? ¿Está escuchando bien? Ustedes le dicen que sí. Si es el caso, es lo contrario, le dicen que no. Y ahí les ayudará con la configuración. Lo mismo sucede con el micrófono. Entonces, aquí me está reconociendo un micrófono. Le digo acepta. Aquí me va a grabar. Le podré controlar el volumen, si está muy bajito. Y luego le doy a detener. Si ha quedado grado A. Entonces, le doy a detener. Y le digo que sí pude configurar mi micrófono. Entonces, ya, con eso le doy a acepta. Y con esto ya podemos tener todo el audio para nuestra videoconferencia. Bien. Recuerden que cuando iniciamos o cuando estábamos ingresando, cuando les dije que debían poner su nombre, yo puse usuario 1. Entonces, aquí ustedes ven el nombre de usuario 1. Aquí hacia abajo podrían ver otras personas que estén también en la videoconferencia, al igual que ustedes. Y de primeras siempre van a ver o va a aparecer la persona que está moderando la videoconferencia. En este caso, se llama Escuela Virtual, el moderador. Entonces, de esta manera, ustedes van a ver en este primer cuadrito, cómo ustedes podrán interactuar las distintas formas. Ya sea por audio, para utilizar su audio. Ya sea a través o usando su cámara web. También lo pueden hacer a través del chat, que es esta herramienta que vemos acá. Lo pueden hacer entre todos, lo pueden hacer un chat público, un chat privado, de pronto con alguien en específico, alguien seleccionado. Entonces, ustedes simplemente escriben acá. Y ahí ya les ha quedado publicado su mensaje. Bien. Para poder empezar a hacer sus intervenciones, ustedes aquí en la parte donde dice audio, podrán, pronto si escuchan muy bajito, aumentar el volumen. Y acá mismo podrán abrir su micrófono para poder hacer sus intervenciones. Entonces, si se dan cuenta, acá se pone amarillo. Y acá también, en la tablita se pone amarillo. Y al resto, cada vez que ustedes vean que alguien está interviniendo, o que está interviniendo con su micrófono, se podrán dar cuenta quién es, porque el micrófono se pone amarillo. De igual forma, sucede cuando es una cámara, o cuando está escribiendo un mensaje, o cuando de pronto está compartiendo algún contenido, o cuando está interactuando en la pizarra. Que ya en un momento lo vamos a ver cómo se hace. Hay otra herramienta muy importante, la cual consiste en pedir la palabra, que es con esta, levantar la mano. Entonces, cuando ustedes levantan la mano, al moderador, allá le va a aparecer una señal de que usted quiere dar un aporte, o ha levantado la mano para preguntar algo. Simplemente, pues, él le dará la palabra, ya sea activándole su micrófono, o de pronto abriéndole para que usted escriba, o de pronto, ya sea en el chat o en la pizarra. ¿Bien? Hay otras herramientas que consisten, de pronto, en una carita feliz, una confusión, un aplauso, o una desaprobación. Son herramientas que también podemos utilizar para hacer un poco más amena la videoconferencia. ¿Bien? Hay otra herramienta que consiste en una encuesta. Entonces, la idea es que con esa herramienta lo que podamos hacer es que, si de pronto el moderador o el tutor que está dirigiendo la videoconferencia hace una pregunta muy específica y les pide que respondan sí y no, o en acuerdo o en desacuerdo, simplemente ustedes, con esta, van a poder dar como su voto respecto, o su opinión respecto a lo que estén preguntando. Entonces, aquí sale la respuesta. Eso en cuanto a la interacción. Ya cuando estamos dentro de la pizarra, que es esta parte blanca, normalmente quien tiene el mayor dominio sobre esta pizarra es el tutor. Pero, si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros también tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas, como por ejemplo agregar una figura, o si de pronto queremos, no sé, escribir un texto que esté acorde a lo que se está hablando. ¿Cierto? Estos permisos no los puede dar o quitar el tutor. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Simplemente porque tenemos aquí esta plumilla activada. En este caso, lo tenemos, tenemos el permiso. Si no lo tuviéramos, simplemente, ustedes se dan cuenta ahí, ha desaparecido. O sea, que solamente lo podemos ver lo que esté haciendo los usuarios que tienen activada esta herramienta. Automáticamente, también se dieron cuenta que toda la barrita aquí con las opciones, ha desaparecido. Bueno, hasta aquí va este tutorial. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.